de la ciudad de Bogotá. Siete dieciocho minutos, otra noticia vital importancia para el país es sobre la seguridad energética. La empresa de energía de Bogotá lanzó una alerta ante un eventual desabastecimiento de energía, especialmente en los municipios de La Sabana, afectados por la falta de ejecución de proyectos de transmisión energética. La Sabana de Bogotá crece a un ritmo acelerado, solo en los últimos seis años, según cifras promedio de la empresa en el aumento de la población fue de un 28,3 por ciento. El problema de esta expansión radica de acuerdo con la empresa de energía de Bogotá, en el retraso de las líneas de transmisión de energía en las centrales de Chivordos Norte y Sogamoso, claves para garantizar el servicio y que siguen a la espera de permisos ambientales. Se requiere una infraestructura adicional para atender la demanda que viene creciendo. Estos proyectos deben entrar en el mediano plazo, o sea, deben estar en operación en unos dos años máximo para que no tengamos ningún inconveniente en la operación de nuestra área de distribución. Según el funcionario, la infraestructura energética actual no es suficiente para atender todo tipo de demanda, como es la residencial, comercial e industrial. Así las cosas advierte que municipios como Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachanzipá, Nemocón, Sopó, Tavio, Tenco, Tocanzipá y Zipaquirá serían los primeros en enfrentar un eventual desabastecimiento de energía, esto por la falta de líneas de transmisión. Hoy por hoy esta región es atendida por tres líneas que no son suficientes, que están llegando a su capacidad y que por lo tanto requerimos más líneas. En términos coloquiales, las líneas son autopistas, son autopistas que nos permiten viabilizar la conexión entre áreas. Las alertas las encendió el propio alcalde Carlos Fernando Galán en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el pasado mes de septiembre, donde le pidió al gobierno nacional actuar para evitar una crisis de abastecimiento energético en la región. Como región oriental, instalada 3.500 megawatts en este momento, pero la demanda en sus picos llega a 3.100. Ese margen de 400 es muy pequeño. El margen tendría que ser casi de mil para tener la capacidad de enfrentar retos que estamos enfrentando permanentemente. El gobierno nacional le tiene que decir a la región capital, a Bogotá y toda la región, si no se va a aprobar esto, ¿qué alternativas hay para garantizar que no tendremos racionamiento de energía en los próximos años? El llamado urgente desde Bogotá y la región obedece a que ante la falta de un suministro de energía, esto generaría afectaciones en la competitividad de la región y en el crecimiento de nuevas empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!